Este, yo creo que Dios supo y me dio unos padres maravillosos, este, cuando mi mamá estaba embarazada de mi, mi papá se casó y, y pues Culecán es súper chiquito, yo me acuerdo perfecto que mi mamá, pobrecita, estaba súper enamorada de él, le dolió horrible y yo fui a una piñata y me acuerdo, ay, pero perfecto, como si fuera ayer, que la señora dijo, a ver mijita, ven para acá, estaba en la sala con sus amigas, ven para acá ¿Cómo se llama tu papá? Y me dije, pues Rolando Andrade, ¿y tu mamá? Rafaela, y me dice, ay no, 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 pero que no tu mamá se llama Fulanita de Tal Y le dije, no, es que yo conozco muy bien a tu papá, pero ¿a poco no es hija de tu mamá? A ver, ¿cómo se llama tu mamá otra vez? Y cómo no sé qué, y le dije, mira señora, si usted conoce muy bien a mi papá, ¿por qué no le habla a su oficina? Y le pregunta, entonces le hablé a mi mamá y le dije que fuera por mí a la piñata Y me dice mi mamá, ¿pero por qué se te acabas de casa? Y le dije, no, pues porque me siento mal ¿Cuántos años tenías? Como seis Y este, y ya como que decía yo, ay, qué horror, pero nunca le preguntaba nada a mi mamá, ni para hacerla sentir más Pero yo me acuerdo que mi mamá, es más, ya ni siquiera le decía a mi mamá Tal día es en la entrega de diplomas o una cosa así de actividad de la escuela, ¿por qué? Porque siempre estaba sola y parada y me daba mucha, o sea, me daba mucha pena por ella Porque todos estaban con sus papás y entonces yo pensaba, y tu papá no vino Y yo decía, no, está trabajando Y por eso, la verdad, admiro muchísimo a las mamás solteras porque es bien duro como mamá Poner tu cara de pendeja en todos los eventos y que el hombre no aparezca Entonces, este, y ya, pasó el tiempo, yo creo que eso me hizo súper valiente Gracias a Dios y se lo agradezco, qué bueno que fueron así las cosas Tengo una familia maravillosa Pasan cosas muy buenas, tengo unos medios hermanos que quiero contar Y este, y yo quería estudiar Derecho pero, pero cuando vino la oportunidad de, de, de la prueba del CEA Vine con el Cuba y con otro amigo y ese, y ahí estábamos y, y me acuerdo que, que esa mañana Súper imprudente la prueba porque fue bien temprano Salma me peinó y me dice que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte, no sé qué Y le dije muchas gracias, me fui ¿Cuál es Salma? Hayek Esa es amiga tuya Ajá, ella estaba siendo Teresa Y llevo la prueba, le hice pésimo, me temblaba así el, el ojo Pésimo Entonces, este, y ya, me fui a Culiacán y me dice mi papá ¿Y qué pasó? Ah, y me hablaron por teléfono, punto que en, no, en noviembre En diciembre, en diciembre Y me dijeron, ya quedaste y ya me empiezan las clases y no sé qué Entonces yo me senté, hablé con mi papá y le dije, oye, fíjate que, que, pues que quiero ser actriz Me dijo, que estás loca, o que te ponte a estudiar, que actriz me queda una fregada Y mi mamá me apoyó porque me preguntó, ¿quieres, en realidad, la verdad, quieres ser actriz? Y me dijo, sí Pero es que eso yo lo veía muy lejos, o sea, o sea, por favor, ¿y en Culiacán cómo? O sea, iba a estudiar Derecho y todo, pero yo me hubiera quedado súper frustrada si no hubiera tenido la oportunidad de, de haber trabajado en las novelas La cosa es que me vine, mi mamá me apoyó, mi mamá se burlaba mucho de mí Y me dice, pues, ¿pa' cuándo? Ya ponte a estudiar, y no sé qué Tuve mi primera oportunidad, gracias a Dios, que me la dio Lucy Orozco Hice la novela Y, este, y después ya no me hablaron para otra Y ya me iba a regresar a Culiacán Y, este, y yo dije, no me hablaron, igual la regué O, o igual me la dieron porque Salma es amiga de, de, de Lucy Y, y como que me sentía muy mal conmigo Y, es porque dije, pues, igual fue por palanca y, y soy una pendeja y, pues, nada que ver Y no, fue lo contrario, gracias a Dios, este, ya hice el protagónico con, con Kristen, que lo adoro Y, este Yo recuerdo esa novela Ajá Y fue alguien, y es alguien bien especial, iba a ser para mí toda la vida Y hay unas cosas muy especiales Y, este, y después de ahí Ya no me regresé a Culiacán, por supuesto Mi relación con mi papá mejoró Este Cuando se murió mi papá Estábamos súper peleados Y la última vez que hablé con él, le dije, chinga tu madre, pues, no sé qué Y le dije muchas cosas, y pum, se murió A los dos días Ay, me sentí tan mal Y todavía, pero Pero también me pongo a pensar, todo lo que vivimos antes y todo O sea, digo, tuvimos una relación muy padre Mi papá siempre se portó súper esplendido con nosotros, con todos sus hijos Pero, pero nunca estaba Entonces, este Y ya estoy muy agradecida con él Lo que soy Es que Valoro Cada momento que vivo Me da muchísimo gusto Que me haya pasado la vida lo que me pasó Me da mucho gusto ser, este Pues tener una familia diferente A lo de mucha gente Porque, porque de repente escucho historias así de que Ay, mis papás se enojaron Y yo pienso Si supieras Sí, claro ¿No? Y se te cae el mundo por eso Este Soy una persona muy afortunada Porque tengo unos amigos que los tengo de toda mi vida Valoro mucho la amistad Yo creo que es una responsabilidad bien hermosa Este Soy una persona que Que quiero mucho Y si te quiero te voy a querer hasta la muerte Y lo que quieras en la vida Si están mis posibilidades o no Las buscaré Porque soy muy entregada en eso Me vale madre Si es un ojo, una pierna, un brazo No me importa Este Soy Quizás muy De una manera conformista Porque me siento muy Siento que Dios ha sido muy espléndido conmigo Tengo Lo que Dios ha querido que tenga Y nada más Después de esta casa Aprendí Y aprenderé a tener tolerancia A despertarme cuando me dicen No cuando se me dé la gana Este A callarme Cuando algo me caga Y escuchar Y me gustó mucho la experiencia Muchas gracias Otra cosa Y a bañarme Que bueno Ya a veces me baño el día Ya yo No No Con agua fría No Con agua fría no No otra cosa A bañarme En poco tiempo Eso es una Tarda mucho tiempo Abraba el agua Por supuesto Y yo siento Y estoy segura Que esta experiencia Nunca Ninguno de todos nosotros La vamos a olvidar No No